Hola, muy buenos días a todos. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de la Roda de la Fortuna visto desde la perspectiva de Libra, eso que nos va a suponer. Bueno, para recordar diremos que la Roda de la Fortuna sería ese punto de felicidad, entrecomillado, de alegría, de satisfacción, porque en ese lugar yo me encuentro cómodo y puedo desarrollar mejor mi bienestar, mis habilidades, en fin, es un terreno que para mí me hace sentir placer o sensación de bienestar. Vale, bueno, pues vamos a ver a esta persona que tenga la Roda de la Fortuna en ese punto de la carta natal, eso que le vine a significar. Bueno, Libra ya nos está diciendo que es el punto de la balanza, del equilibrio, y por lo tanto aquí ya empezamos a ver que es el séptimo signo del Zodíaco y por lo tanto empezamos a ver la segunda vuelta de la carta natal y podríamos señalarlo como el punto central de la carta, el centro. ¿Y qué significa el centro? Que uno ya debe de dejar la perspectiva de verse a sí mismo, de encontrar autosignificado, de ver las cosas a nivel personal, porque a partir de ahora nos encontramos con el tú, con el otro, con los demás. Parece ser que aparece en ese centro, aparecen muchas más personas, entonces yo ya empiezo a dejar la desubicación de ser yo para ver qué hacen esas personas ahí, en ese lugar, en ese encuentro. Ya debo de poner la mirada en la atención, en la escucha, en la observación de que los demás también representan un papel y yo me he de adecuar a esa situación nueva que me estoy encontrando ahora. Por lo tanto, la Rueda de la Fortuna para esta persona le va a dar mayor bienestar personal cuando se adecue y cuando tenga en cuenta al otro, a los demás, que se encuentre cómodo en un ambiente de agradable sintonía con las personas, que deje de ser yo, que deje de ser tan autoafirmativo y eso le va a generar mayor bienestar. ¿Por qué? Simplemente porque los demás también tienen sus aportaciones. De manera individual uno está consigo mismo, pero cuando aparecen más personas pueden sumar, pueden complementarme, pueden satisfacerme y yo también he de encontrar satisfacción en ellos y aportar lo mío en los otros. Eso significaría estar en Libra. Libra es el signo de la pareja, de las relaciones sociales, de la interacción con el tú, con el otro, con los demás. Podríamos asemejarlo, para que lo entendáis, también como una ventana. Una ventana tiene un fondo, tiene un trasfondo y ese trasfondo nos hablaría de que yo, Libra, asemejaría esa ventana y asomándome por la ventana veo un trasfondo, veo una conciencia mayor, más amplia, en el cual todos desde esa ventana cabemos y todos podemos mirarnos los unos a los otros. Esa persona también desarrollará mayor empatía o cordialidad con los demás cuando use las artes de la amabilidad y de la también diplomacia, ser un poco más diplomático. ¿Por qué? Porque conviene ahora mismo para su estado de bienestar interior estar más en la sintonía con los demás. Los demás, si aparecen en la vida, están por algo y también tienen sus situaciones personales y de un trabajo personal que quizás lo hayan desarrollado unos más que otros y eso a mí también me puede y me debe de dar aportación personal. Pero siempre, repito, la clave está en que el yo, mi autoafirmación, debe de dar paso a ver qué sucede en el otro, en los demás. Y ahí encontraré comodidad, satisfacción y felicidad. Así que nada, os dejo hasta el próximo vídeo que será otra rueda de la fortuna. Adiós a todos. Adiós.